... Hermanos, ¿se acuerdan de ustedes de que hablamos en la mes pasada? He tenido dos temas aquí con ustedes. De los infiltrados, hermana. Amén, ¿se acordó, hermana? De los infiltrados. Y la otra, de las tradiciones. Hermanos, quienes han traído las tradiciones a la iglesia son los infiltrados. Eso que se hacen pasar como adventistas y que se paran en los púlpitos, y muchos de ellos hasta pastores son. Ahorita ya, el que no es infiltrado, hermano, pues, el que no es jesuita es influenciado por jesuitas. Y eso es triste. Eso es triste, pero es una realidad. Es algo que se tiene que decir, se tiene que reprender, dice aquí. Efesios. Hermanos, la iglesia está entregada a las diversiones del mundo. La iglesia está entregada a las diversiones del mundo. Traigo una revista. Una revista está en inglés. Pero quiero que vean el dibujo que trae esta revista. Ustedes conocen esta revista. Esta revista es adventista. La voy a poner para que la enfoque Lisandro. ¿Cómo se llama la revista? Record. Record, ¿no? Miren lo que vamos a encontrar aquí adentro. Este cuadro, ¿qué está aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven en este cuadro? ¿Están qué, hermana? Bailando. Hermana, ¿usted qué ve? ¿Hermana Carmen? Hermana, ¿usted qué está viendo en esta revista? ¿Verdad que se alcanza a ver que están bailando? Lo más triste, hermano, que los que están bailando ahí son los adventistas. ¿Dónde están los atalayas, entonces? ¿Dónde están los atalayas que están puestas ención? ¿No están durmiendo? Hermanos. Espérenme, hermano. Creo que hay algo. Pregúntame lo que dice. Creo que es la última. Por ahí, la verdad no me fijé. Sí, era una que me trataba de llegar. Hermano, todo lo que ha estado invadiendo la iglesia es precisamente por los infiltrados. Vámonos a Pedro. Vámonos a Pedro. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué hubo? Falsos profetas. ¿Quiénes eran los profetas? ¿No eran los que advertían al pueblo? En los cuales Dios les hablaba y para darle una instrucción al pueblo. Pues en aquel tiempo, cuando había profetas verdaderos, también había profetas falsos, dice aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, o sea, ahorita, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente elegías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Bueno, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, el malutín a ser semejantes a Jesús. Voy a leer, voy a leer el 30 de julio. Y no se me olvida la página esta porque es el día en que yo nací. Esto se me olvida. ¿No es que usted seguía el primer de Pedro que mandaba con usted? El primer de Pedro 2. Según de Pedro 2. 2-1. Sí. La enseñanza de los mortales es totalmente diferente de la enseñanza de Cristo. Hay una tendencia constante por parte de los humanos a presentar sus propias teorías y opiniones como asuntos dignos de pensión, aún cuando no tengan fundamento en la verdad. Son muy tenaces para sus ideas erróneas y para sus opiniones ociosas. se aferrarán firmemente a las tradiciones de la humanidad y las defenderán tan vigorosamente como si fueran realmente la verdad. Hermano, hay que ser honesto. Díganme una cosa. ¿No pasa en la iglesia eso? Un pastor allá en Sinaloa, David Mesa, dijo, las tradiciones fuera de la iglesia eran paganas, pero ya adentro son cristianas. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Será un adventista ese hombre o será un infiltrado? Porque para mí es un infiltrado. Porque un adventista nunca va a decir eso. Y me voy al conflicto de los siglos. Antes de que pongan ya la ley que nos lleve a la cárcel, a las cortes, ya sería otra amenaza más. ¿Pero qué importa, hermanos? ¿Qué importa que haya amenazas y todo esto? Pero la verdad es que tiene que denunciar. El error se tiene que denunciar. Trescientos... Tenga un poquito de paciencia ahí. La página 343 de Conflicto de los Siglos, hablando de las tradiciones. Estoy hablando de una repasada de los temas de anterior para entrar a otro. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces a las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones. ¡Caray! Hermano, ¿qué dijo el pastor David Mesa? Dijo, las tradiciones allá, afuera de la iglesia, eran paganas, pero ya adentro ya se hacen cristianas. ¡Qué manera de defender, hermano! ¡Qué manera de defender las tradiciones! No, ¿saben si está aquí el párrafo o algo? Entre meditado. ¿Cuál es esto? El último párrafo de la página 343, hermana Carmen. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez le fue entregada a los santos. Una vez yo le dije al pastor este, al pastor David Mesa, le dije, pastor, yo creo firmemente.